Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hablaremos de un museo que está situado en el país de las maravillas matemáticas, es decir, en un espacio virtual. El objetivo de este museo es parecido al de un museo de arte moderno, se trata de apreciar la belleza y la intriga de piezas que en este caso son paisajes matemáticos. Para adentrarnos en este espacio, en el Museo Virtual de Matemáticas, conversamos con los curadores y coordinadores de este proyecto, Aubin Arroyo del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sede Cuernavaca, y Renato Iturriaga del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, de Guanajuato. ¿Qué pasa cuando las ideas matemáticas que desarrollamos en nuestra mente las encontramos en el mundo que está a nuestro alrededor? De entrada, vamos perdiendo el temor a los números, nos damos cuenta que son interesantísimos y descubrimos, como nos dice Aubin Arroyo, una especie de matescopio que nos permite ver las matemáticas ocultas en todo lo que nos rodea. Hasta en la cocina. Doctor Aubin Arroyo, un gran gusto que nos acompañes aquí en la oveja eléctrica del programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí platicando del Museo Virtual. Y hablemos de eso, cuando estamos planteando la posibilidad de un museo virtual de matemáticas, es como si habitara en el país de las matemáticas. Exactamente, es como el lugar natural para tener, o sea, de las ideas, las matemáticas son al final ideas, es difícil encontrárselas concretamente en la calle, o sea, que vayas caminando entre tropieces con el binomio cuadrado perfecto o con un infinito muy grande, pues eso no sucede, no están en la vida real, están en la cabeza, son ideas. Y un universo donde las ideas, en particular las matemáticas, pueden mostrarse de manera mucho más accesible, mucho más luminosa. Y que tiene que ver también con la posibilidad de darles una dimensión sensorial y darte cuenta que aunque habitan en el mundo de las ideas, nos permiten entender cómo se estructuran las cosas. Creo que las matemáticas en realidad están en nuestra cabeza, están en la manera en que entendemos, es la herramienta fundamental para poder saber saber que lo que estamos pensando es correcto. No es que sea la verdad o la única verdad, pero saber que mi argumento, que lo que estoy interpretando yo de lo que veo o vivo, pues son las matemáticas. Eso es lo único que te da esa certeza. Y justo a la hora de acercarlo a la realidad, a los planetas, a la geometría en el mundo de objetos que nos rodean. Entonces se vuelve física. Y si lo ves hacia la biología y cómo evoluciona el DNA o las plantitas, cómo crecen las conchas de los animales marinos, bueno, es biología con matemáticas. Pero todo está como entramado en estos ojos que tenemos. Lo llamamos, robándonos una metáfora de los 70, 60, creo que como 50, 60, el matescopio. Ah, qué bonito. Tienes tu telescopio que te puedes asomar y ver Saturno o Plutón o yo qué sé, las estrellas lejanas con un telescopio. Lo volteas y tienes el microscopio que te permite ver lo chico, los amíbar, los microbios o yo qué sé, cómo se llaman ahora, las bacterias. Pero esta tercera versión que es el matescopio, que te permite ver hacia adentro, pero no como ensimismamiento, sino cómo funciona la cabeza, cómo funciona la lógica y cómo eso te permite entender la realidad, es fantástico. ¿Y cómo las haces museo? ¿Qué tipo de elementos narrativos vas a jugar para que precisamente descubramos ese país de las matemáticas dentro de nuestra mente, pero también dentro de la naturaleza? Las ideas iniciales o las que detonan el tipo de experiencia o este tipo de museografía virtual son más nuevas. Uno es los libros de descubre, realiza tu propia aventura que están de moda en los 80, 70, no me acuerdo si la traducción en español, yo lo recuerdo a los 80, que vas leyendo y la historia te plantea una pregunta y te dice, si tú crees que va a pasar esto, ve a la página 74. Como la novela Rayola de Julio Cortázar, que fue el antecedente de eso. Exactamente. De ahí, ¿cómo llevar? O sea, el hecho virtual es que me permite darte a ti, visitante, las cédulas, la información a un ritmo. Una vez que ya pasaste, o sea, pasas por la primera cédula que te habla del cero o de los números y luego va creciendo y te habla de pi. Entonces ya que sabes quién es pi, el círculo, la trigonometría, en fin, te va llevando de la mano en una pequeña historia donde tú vas eligiendo. Interactúas con alguna parte y eso activa otros lugares que tú ya habías visto y no había nada. Entonces regresas, o sea, cuando vuelves a ver el salón, pues resulta que ahora apareció otra cédula por acá o una ilustración de un conjunto de mandos. Algo que llama tu atención que te permite seguir la historia. Quiere decir esto que tienes embebidas lo que se llaman apps, aplicaciones, que están dentro de esa visita al museo virtual y que te van abriendo ciertas experiencias. ¿Tienes cinco escenas o escenarios principales que vas a explorar? Son cinco escenarios, son como del orden de 150, 160 dispositivos que aparecen, que incluye, o sea, que van desde un mensaje que te cuenta el museo, la línea del tiempo, hay algunos que son juegos, o sea, juegos que tú mueves y te interactúas con la computadora de manera lúdica que te hace pensar. Las cinco salas que componen este museo son la cocina, la cabina, el tiempo, el hormiguero y el aire mar. Todo en un hermoso ambiente artístico diseñado por Cassandra Zabac, donde nos llenamos de asombro y le perdemos el miedo a las matemáticas. La dirección para visitar este museo virtual aparece aquí en la pantalla y es accesible de manera gratuita para cualquier persona. Como dice la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, Marta Gabriela Araujo, el Museo Virtual de Matemáticas, de esta manera, contribuye a la democratización del conocimiento. Después del corte, seguiremos conversando sobre este singular museo. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y cuando hablamos de energía, fíjate, esto es muy interesante, por lo general no tenemos los mapas de qué es lo que está pasando en el conjunto de nuestra sociedad. ¿Por qué sería importante que todos tuviéramos mayor información al respecto? Sí, seguramente alguna vez se han preguntado el futuro que puede tener el sector energético en México. Y Conacyt ideó Planeas, un proyecto nacional de investigación e incidencia transversal del PRONACES de energía y cambio climático, cuyo objetivo es sistematizar, analizar y modelar escenarios sobre la energía en México. Su nombre, el de Planeas, es un acrónimo de Plataforma Nacional Energía, Ambiente y Sociedad y busca centrarse en tres ejes. Crear un sistema de bases de datos con información energética, ambiental y social, analizar la información recopilada y mostrarla abiertamente a la sociedad por medio de una plataforma de visualización y desarrollar herramientas que faciliten la comprensión y planificación energética para las y los tomadores de decisiones que a su vez faciliten la creación de diseño de políticas públicas para la sociedad. Esto es muy importante porque por lo general se suele decir que la información tiene poder organizativo, pero compartir información es lo que tiene poder organizativo y rebotará de maneras inesperadas en las transformaciones que podremos hacer en este campo, ¿no? Así es, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, de verdad te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Aubin Arroyo y Renato Iturriaga, curadores y coordinadores del Museo Virtual de Matemáticas que nos lleva como Alicia en el País de las Maravillas a un espacio que nos quita el miedo a los números. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina el maravilloso paisaje de las matemáticas, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica donde seguimos conversando con Aubin Arroyo y Renato Iturriaga, curadores y coordinadores del Museo Virtual de Matemáticas que se puede visitar de manera gratuita en la avenida de Internet que aparece aquí en esta pantalla. ¿Podemos hacer una visita al infinito matemático? Mi querida amiga la doctora Gabriela Frías tiene un libro precioso para niñas y niños titulado Sofía en el País del Infinito, en donde habla de un hotel infinito que siempre tiene cuartos suficientes para acomodar a sus numerosos huéspedes provenientes de mundos tan lejanos como fantásticos. Y sí, podemos visitar al infinito en libros, pero también en un caleidoscopio en el Museo Virtual de Matemáticas. Renato Iturriaga nos habla de ello y de otras maravillas como las calculadoras musicales que podremos descubrir si nos metemos, como Alicia, al agujero virtual de ese espacio. Renato Iturriaga Uno de los momentos que me parece precioso también tiene que ver con el descubrimiento del infinito. Sí, es un área fascinante de los números, como contar uno, dos, tres, a muchos, infinitos y luego infinitos, las diferentes nociones de infinito. Hay un cuento del hotel de Cantor que ahí está. El hotel Aleph. El hotel Aleph. Bueno, ahí aparece como cantidad de cosas, pero también uno se encuentra con el infinito pues en el caleidoscopio, ¿no? Si tú pones un espejo y otro espejo enfrente y te asomas, ves un número infinito de pepes para allá y otro para allá, ¿no? Entonces, y si de nuevo, si cambiamos los espejos y ponemos estas esferas, espejos esféricos y se van, uno forma nudos, el reflejo empieza a formar unos nudos y son los nudos salvajes. Pues tenemos dos tipos más de caleidoscopios. El caleidoscopio ese que compramos en Chapultepec es un caleidoscopio plano, con espejos planos y forma figuras fascinantes. Pero eso es nada más la tercera parte de la historia. Hay otros con otro tipo de espejos que generan otra geometría de los mosaicos que se ven a través de un caleidoscopio y que es dibujos que nos recuerdan a Escher y esos son los de la geometría hiperbólica. Y hay otro tipo de caleidoscopios donde uno, que representan la geometría esférica. Entonces todas las figuras se ven un poquito más gorditas, un poquito más redondeadas. Vayan, busquenlo, encuéntrenlo por ahí en alguna de las salas, el caleidoscopio. Ese es de las apps que conviene usarlo con el celular. Así como el caleidoscopio que teníamos de niños lo apuntabas hacia diferentes lugares y producía diferentes cosas, el caleidoscopio en el Museo Virtual usa la cámara del celular y justamente si lo tuviera aquí daría un mosaico de PP hiperbólico, o de PP esférico, o de PP plano. Además, después se puede tomar una fotografía. Se puede, ¿no? Hay un botoncito de cámara, pic, y tienes tu fotografía que puedes descargar, compartir. Es de las joyas del museo. El caleidoscopio. Que vas descubriendo, ¿no? Que vas descubriendo. Tienes cinco áreas principales. Una se llama cocina. En fin, háblanos de estas cinco áreas que van a ir conociendo y de algunos de estos experimentos matemáticos, geométricos, de simetrías, que más te emociona. Porque los has ido descubriendo al crearlos también. Sí. La cocina es el primero. En la cocina está la calculadora musical. La calculadora que uno... Tiene varias particularidades esta calculadora. Primero tiene un número infinito de cifras. No es como la calculadora que teníamos que se quedaba en siete cifras. Este sigue y sigue y sigue. Uno pierde la paciencia antes de que la computadora pierda el número de dígitos. En esa calculadora hay dos versiones. Una roja, que es para poner fracciones. Y las fracciones de números enteros, uno después escucha el ritmo. Porque se repiten, se repiten, se repiten los dígitos. Siempre se repite un patrón. Eso en los números racionales. Por eso es la fracción de entre dos enteros. Luego está la calculadora azul, que está hecha para los números irracionales. Los números irracionales no se repiten los dígitos. Y entonces la melodía que está asociada a cada número, que es una nota por cada dígito, pues se vuelve muy caótica, se vuelve, o sea, se pierde la melodía. Entonces, esa es fantástica. Supongo que a un autor de un libro, cuando acaba su libro y lo lleva al editorial, lo que más gusto le da es que el libro se lea. Y a nosotros lo que más gusto nos dará es que este museo se visite. Que es, de alguna manera, una visita a nuestra propia mente. Un museo virtual de matemáticas es una visita a las maravillas de nuestra propia mente, nos dice Renato Iturriaga, curador de este espacio junto con Aubin Arroyo. Después del corte, seguiremos conversando sobre este museo y sobre el placer estético, es decir, la belleza que se genera al entender. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos abre, mediante una especie de compuscopio, al mundo de la informática que está detrás de nuestras computadoras, para evitar que nos hackeen. Querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de un museo virtual de las matemáticas. Y esto es muy interesante porque ya de por sí, cuando estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de que existen dentro de nuestra mente. Entonces, que el país de las matemáticas sea virtual, me parece muy interesante que vivan dentro de un museo. Pero, ¿cómo hacer que esas abstracciones realmente puedan visualizarse de otras maneras, puedan escucharse, puedan traducirse a otros sentidos para que se incremente el amor a las matemáticas? El problema de las matemáticas es que finalmente es una simbología y es aprender a hablar un idioma, en el fondo. Y lo interesante es, ¿cómo podemos acceder a meterle que ciertas sensaciones nos sean más familiares para entender los conceptos matemáticos? Cuando uno es un matemático ya hecho y derecho, ya no le importa. Pero lo que importa es el concepto que está atrás, que quizás en los números no lo veo ni lo noto. Entonces, me parece una gran idea tratar de meterle más sensaciones a los números, que los números se hagan más grandes, físicamente más grandes o más chicos, de acuerdo a lo que pasa cuando se hace una ecuación. Bueno, qué hermoso, mi querido Morsa, porque de alguna manera nos va a permitir entender también la mente de los matemáticos. Yo me recuerdo que una amiga me decía, ayer soñé con ecuaciones integrales, no las estaba viendo en el pizarrón, estaba traduciéndolas desde su mundo interno, en donde las entendía. Y creo que esa es la clave. Pues déjame decirte nada más para terminar que yo tengo al lado de mi cama, en el buró, un libro de ecuaciones diferenciales abierto a la mitad. Porque si me muero y ve en mi cadáver y ve en lo que estaba yo haciendo, déjame decirte, este era un genio. Ay, como siempre, mi querido Morsa, gusto explorar tu mente y explorar las matemáticas que están detrás de tus pensamientos. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando sobre el Museo Virtual de Matemáticas, un museo situado en el país de las maravillas matemáticas que desarrollan el músculo del entendimiento y también de la imaginación. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos abre a las maravillas del conocimiento matemático, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando sobre un hermoso museo virtual de matemáticas que se encuentra en la avenida de Internet, situada en la dirección que aparece aquí en pantalla. Tome nota, por favor. Se trata de un museo gratuito impulsado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Aubin Arroyo y Renato Iturriaga son los curadores de la narrativa de estas salas virtuales que estimulan con juegos nuestra inteligencia y de paso nos quitan el miedo a las matemáticas. Aubin Arroyo nos habla del placer de entender que está detrás del ejercicio de las matemáticas que nos lleva a paisajes de una belleza insospechada. Las matemáticas expanden la conciencia y la imaginación. Algo que me parece esencial que ustedes subrayan la posibilidad de entender. Más que hablar de algoritmos y de procesos matemáticos al final del día todo esto está en función de esa palabra clave entender. Entender en el sentido más lúdico. Lúdico es formal, ¿no? O sea, es esto. Me da la respuesta. Un ejemplo muy chistoso es uno puede estar 10 años trabajando en un problema de matemáticas. Difícil, equivocándose en cada momento. O sea, cada día todo sale mal. Uno no encuentra la respuesta. Y de repente un bello día se resuelve. Y ese entender, ese serendipite, ese guau, ese eureka, esa maravilla, ese algo que pasa en la cabeza es maravilloso. Y eso hace que busques más. Pero después viene la parte triste. Cinco segundos después dices, pero si era obvio. Ahí estaba. Era lógico. Y no lo estaba viendo. Era lógico, ¿no? Entonces, entender y descubrir son dos verbos que van muy, muy cerca de las matemáticas. Y la tercera palabra que a mí me parece que debe ir junto es matemáticas lúdicas es un pleonasmo. O sea, los juegos tienen reglas. Son serias, son formales. No las, pues así, las violas las reglas del juego. Ya no puedes seguir jugando. Lo mismo la matemática. El lenguaje tiene, o sea, la matemática tiene estas reglas. Pero el resto es jugarlas. Divertirse, responder de tus preguntas por más profundas y técnicas delicadas, sofisticadas, importantísimas o simplemente por querer saber. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Y que nos habla de la posibilidad de encender ojos de niñas y niños, precisamente con la fascinación, el atractivo y la importancia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Y terminemos con ese apunte, ¿por qué son importantes las matemáticas más allá del placer intrínseco que tienen? Hoy en día, toda nuestra vida se rige por matemáticas aplicadas. O sea, desde el coche, desde el celular, desde el elevador, las cámaras de televisión, las telecomunicaciones. No hay nada que no tenga que ver con las matemáticas. Ahora, también, eso no es solo porque sean útiles. No es solo porque nos sirvan para, no sé, ganar más dinero en el banco, sabiendo hacer las cuentas o predecir terremotos o predecir, o sea, ver cómo es la evolución de los huracanes y saber si va a ser grande o chico. O sea, ese es como todos los usos que tiene. Pero la importancia de cultivarlas, de aprenderlas, de inventarlas, de descubrirlas, de ejercerlas en todos los niveles, desde que uno es chico, o sea, desde que uno está en los primeros años de formación hasta siempre. Las personas ya salieron de la escuela, están trabajando en alguna, tienen su profesión. El seguir utilizando, o sea, seguir pensándolas, hace que su cerebro, su mente, se ejercite. Es como la caminadora en el gimnasio. La caminadora del gimnasio no sirve para nada. Gastas energía. Es una máquina donde tú te paras a gastar energía. No es cierto. Fortaleces tus músculos, fortaleces tu cuerpo, fortaleces tu corazón. Eres más sano, vives mejor, en fin. Las matemáticas son esa caminadora. Bueno, son todos estos aparatos del gimnasio que mantienen la cabeza, el cerebro, el pensamiento, la lógica, de todos, desde los más chicos hasta los más grandes, en un perfecto estado de salud. Entonces, es como, ¿por qué no sería importante el lenguaje? ¿Por qué es importante tener español? Pues porque así nos comunicamos. Bueno, ¿por qué es importante las matemáticas? Porque así pensamos. Porque así nos comunicamos. Esa es la clave. Y que además, en este proceso, estás estimulando no tan solo el músculo del conocimiento, sino también el de la imaginación. Porque a veces se suele pensar que las matemáticas tienen que ver con un mundo completamente rígido, ordenado y estructurado. Y resulta que también nos invitan al caos y nos invitan a explorar avenidas del pensamiento y de la imaginación que realmente son asombrosas. Claramente. Pues de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la vigente. Muchas gracias. Muchas gracias y espero disfruten el museo virtual. Pues así es, las matemáticas están en todas partes y nos invitan a descifrar lo que nos rodea. Y eso es muy estimulante. Como nos dice el poeta Pablo Neruda en este fragmento de su Oda a los Números. Que sed de saber cuánto, que hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo. Nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes. La juventud contando pétalos, cabelleras. Contamos los colores, los años, las vidas y los besos. En el campo los bueyes, en el mar las olas. Los navíos se hicieron cifras que se fecundaban. Y para los que tienen hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo, les dejamos aquí en pantalla la dirección del Museo Virtual de Matemáticas que vive en Internet. En verdad no se lo pierdan. La visita es gratuita y uno sale con el corazón lleno de belleza y el cerebro expandido. Y eso es también lo que nos pasa con la música de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. En la música también hay una oda a las matemáticas. Ya que la música está hecha de lo que Sting llamara la sagrada geometría del azar. Fernando Rivera Calderón le va a cantar muy a su manera a los números. Mi querido y único Fernando Rivera Calderón, ¿qué sería la vida sin la enumeración, sin poder distinguir entre diferentes objetos? No me imagino la vida así porque yo aprendí todo con el Conde Contarria en Plaza César. Pero que es como la oveja eléctrica para niños. Por eso hice esta canción que hice más o menos así. A la one, a la two, a la one, two, tres. Uñas, donas, tripas, cuajos, cuadros, circos, sesos, sienes, ojos, no en hay dientes. Uñas, donas, tripas, cuajos, cuadros, circos, sesos, sienes, ojos, no en hay dientes. Una vez más para los que no se han aprendido. Uñas, donas, tripas, cuajos, cuadros, circos, sesos, sienes, ojos, no en hay dientes. Ahí está la oda a los números en versión de Fernando Rivera Calderón. Ahí están los números, primos. ¡Gracias! ¡Gracias!